No, no, no vivo sin ti No Hey, si a mi mami, escucha baby Solo en pensarlo siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós mi sweet lady, gracias baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Es tan grande el error que cometí Que estúpido y tonto que fui Solo en tu amor, suelo pensar Mi alma llora porque tú no estás Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Vivo en la misma casa, la naranjada La puerta abierta si quieres regresar Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Es tan grande el error que cometí Que estúpido y tonto que fui Sé que estás triste y te sientes sola Sé que estás triste y te sientes sola A pesar de la distancia el mai te ama Sé que estás triste y te sientes sola A pesar de la distancia el mai te ama Oh, 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 no, no vivo sin ti No, oh, oh, hey, si a mi mami, escucha baby Solo en pensarlo siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós mi sweet lady, gracias baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor